Bueno, la Cámara Empresaria emitió un comunicado relacionado con el tema de la tarjeta alimentaria que, según se sabe, en los últimos días de marzo se estaría entregando aquí en la ciudad de Tandil y ustedes lo presentaron como una oportunidad para los socios, pero también, bueno, tener ciertos recaudos, ¿no? Sí, bueno, un poco se acercó gente del desarrollo social, interesados, digamos, por esta tarjeta. Está claro que el objetivo primordial es combatir el hambre, pero bueno, tiene un efecto secundario para las localidades que es el incremento, digamos, la oferta de dinero destinada exclusivamente a compra de alimentos. Y, digamos, entonces eso con nosotros como gremial empresaria lo queremos hacer, compartir con los socios, de verlo como una oportunidad y como, digamos, ser ingeniosos para captar un poco esa demanda y, bueno, y si se quiere colaborar en la reactivación, digamos, que en los barrios y que en los mercaditos, en todas las despensas, barulhería, pollería, digamos, esto también nos genere un beneficio de la localidad. Recordamos que son 2.000, ¿cuántas tarjetas? 2.000 y pico eran, no recuerdo exactamente cuántos. Sí, cerca de 3.000. Hablaban algo de 3.000 tarjetas, digamos, esto cubre a personas que están dentro de la asignación universal por hijo que tienen, creo que desde el embarazo hasta los 6 años, se les va a dar el plástico que va a ser, ahora como decías, creo que el 23, en esa semana se va a entregar. Y después el Estado le acredita en esas cajas de ahorro, creo que alrededor de 6.000 pesos por hijo y 4.500 adicionales, el que tiene más de un hijo, en esas condiciones. Y exclusivamente para la compra de alimentos, hay algunos alimentos, por eso también un poco en el comunicado, decíamos, más allá de la oportunidad y de tratar de ser ingeniosos en aprovecharlo, esta situación, ser responsables, que se comercialicen, incluso hasta la idea de la tarjeta es un poco canalizarlo por alimentos nutritivos, estamos pensando en los 6 primeros años de vida y bueno, creo que como comerciantes también podemos ser responsables y podemos dar nuestro granito de arena en esa mejora en la nutrición de los chicos. Correcto, y seguramente acá no va a ocurrir, pero ha habido en algunos lugares donde, bueno, han cambiado, digamos, dinero por la tarjeta, cuestiones por ahí que fueron excepcionales, pero que seguramente aquí no va a ocurrir. ¿Se sabe qué inyección de dinero le va a implicar esto por mes al mercado de Tandil? Y ese cálculo que estábamos haciendo de esas tarjetas eran algo de 15.168.000 anuales. Esto creo que es un corte que hicieron en octubre, digamos, la primera tanda, después de esa información se va a ir actualizando y bueno, se va a ir incorporando, reduciendo el padrón, digamos, de acuerdo a la situación. Uno como Tandilense, como Ciudadano, ojalá estas cosas no tendrían que existir, digamos, si vamos al origen no es agradable, pero bueno, está, creo que el año pasado una de las cosas que decíamos, bueno, en este esquema de que por ahí aumentan los impuestos y decir, bueno, cómo vuelven los impuestos, esto creo que es una forma de cómo, de que hablábamos la vez pasada, de cómo vuelven los impuestos y bueno, el que más contribuye también la idea que sea más beneficiado en estas cosas. Agustín, he visto muchas, a ver, cuestiones de los comerciantes que me parece ayudan a la gente que va a tener la tarjeta. Leía recién hace un ratito en la publicidad, la gente del Amanecer, que ya ofrece un 10% de descuento a los que compren con esa tarjeta. Digamos, incentivan ustedes también a los comerciantes para que, bueno, cuanto más promociones tengan con la tarjeta, más recepción van a tener. Sí, por supuesto. Incentivamos a los comerciantes e invitamos también a que todos formen parte. Cerca de un poquito más al micrófono. Perdón. Ahí está. Decía que incentivamos y también convocamos a que todos sean parte. tratamos de que esto se masifique, ya sea a comercios socios de la Cámara o no socios de la Cámara, porque la idea es que todos puedan de alguna manera tener un beneficio con esto y no se termine concentrando la demanda en grandes superficies o, bueno, en negocios que inclusive no son locales. La idea es que todo el comercio local tenga un beneficio a partir de esta tarjeta y, como decía Marcos, del buen uso de esta tarjeta. ¿Los comerciantes tienen que adherirse? No, esto, por eso también aprovecho la oportunidad para decirles, se pueden acercar a la Cámara por todo lo que es para disponer de... Se necesita tener un postnet igual que el que se utiliza para la tarjeta de débito tradicional. En teoría, la mayoría de los comercios ya están habituados. O sea, sirve ese postnet. Es el mismo postnet. Correcto. Va a ser como una tarjeta de débito, pero bueno, asignada a las personas que determina el ANSES y esos montos. Que de alguna manera el uso de ese postnet o el uso de esa tarjeta que va a ser a través del postnet hace que también se tenga que formalizar el comercio. Si bien hoy es una obligación, bueno, en algún caso puede no cumplirse y esto invita a que se formalice. Es algo más, algún incentivo más para terminar la formalización que todos buscamos. Correcto. La otra pregunta es, al comerciante, ¿cuándo se le acredita el dinero que efectivamente se realizó en la compra? No tengo el plazo. No sé el plazo, pero es breve. Es muy breve. Es muy breve. Y bueno, también aprovecho para informar que el jueves estamos haciendo una convocatoria a comercios interesados. Se va a acercar gente de desarrollo social, digamos, del gobierno para dar las explicaciones que haga falta. Y bueno, como te decía, digamos, el que necesita tener alguna información o adquirirse a un postnet, se puede acercar a la cámara. Puede ser el Banco Provincia también está, digamos, colaborando, trabajando en conjunto para que esta herramienta, como decía Agustín, que ya tendría que estar en todos los comercios, pero bueno, si el que le haga falta o el uso, se puede, digamos, asesorar. Y bueno, el jueves va a haber una reunión 7 y media, después lo vamos a decir bien por los medios y por las redes, para evacuar todo este tipo de dudas. Para los comerciantes. Exclusión, sí, sí. En la cámara convocamos a los comerciantes, después, digamos, en la entrega de la tarjeta se hará... Pero eso va a ser más masivo, entonces por ahí no es tanto la preocupación nuestra de decir, bueno, un poco poner el tema para que el comercio sepa que existe esto, que puede ser una oportunidad y después, como decimos siempre, uno trata de generar los, digamos, los espacios para sacarse de dudas, para interiorizarse. Y cómo se instrumenta, que es importante, para sacarse ese tipo de dudas. En cuánto tiempo te van a acreditar los fondos, bueno, para qué es el uso de esta tarjeta, qué, diríamos, qué puede o qué no puede hacer el comercio en cuanto a venta de algunos productos y otros no. Bueno, el punto es tratar de informarlo para que sepa cómo es la instrumentación de todo el proceso. Correcto. Y apelar a lo que decían ustedes, ¿no? La responsabilidad como oportunidad comercial. Las dos cosas. O sea, la responsabilidad del comerciante, siempre hay trampitas que se pueden hacer, la responsabilidad del comerciante, bueno, para aprovechar esto, digamos, para aprovecharlo en dos cuestiones. Por un lado, que puede vender más el comerciante y la ayuda que ese comerciante le va a estar dando a la persona siempre y cuando cumpla las reglas, ¿no? Sí, sí, yo creo que no tenemos que dejar de vista la función, digamos, primordial de la tarjeta que es darle una ayuda a los chicos desde su nacimiento hasta los 6 años. En esa medida, digamos, a nivel local lo vemos como un ingreso de divisas que no estaba exclusivamente a eso. Bueno, un comercio lo tendría que ver como una oportunidad, como decías vos, uno siempre tiene la idea o sugiere, bueno, de cómo hacer el comercio chico a veces es más difícil, digamos, de tentarlo por precios, tiene otros costos, otra, digamos, incidencia de los costos fijos, pero bueno, que tenga, digamos, en cuenta que esto es un dinero que no estaba, que se va a dedicar exclusivamente a esos productos y que, bueno, que hay que agudizar el ingenio, como decimos siempre, para tratar de capitalizarlo. Seguimos hablando en el próximo bloque, si les parece. Cómo no, cómo no. Estamos hablando con el presidente de la Cámara Empresaria, Marcos Redolati, vicepresidente Agustín Usandizaga. Estamos hablando de las tarjetas que se van a entregar del plan alimentar aquí en la ciudad de Tandil. Después del 22, 23 aproximadamente se van a hacer la entrega. Ya se va a estar comunicando, obviamente, lugar, día exactamente. Y los que la van a recibir son solo aquellos cuyas familias tienen hijos y que reciben asignación universal por hijo. No hay que anotarse en ninguna parte, es automático. Quienes reciben esa asignación con chicos hasta 6 años van a recibir la tarjeta, el resto no. Así que seguimos charlando con autoridades de la Cámara Empresaria. Seguimos charlando con Marcos Redolati, con Agustín Usandizaga, presidente y vice de la Cámara Empresaria. Bueno, cuéntanos un poquito sobre encuentros que han tenido con gente de desarrollo local. Marcela Petrantonio, más específicamente, pensando en proyectos para este año. Sí, casualmente, bueno, ya desde que arrancó el año hemos tenido varias reuniones o mesas en conjunto. Ayer se hizo una reunión de comisión y nos visitaron, estuvimos charlando. Hay mucha predisposición a trabajar en conjunto, que eso, bueno, a uno como dirigente le interesa poder ser útil o poder colaborar en cosas que por ahí, digamos, el trabajo conjunto es mucho más efectivo. Así que, bueno, quedó muy tentativa una agenda, pero hay preocupaciones en común como la situación del centro, después el tema de la erradicación y el de conservar el empleo, las empresas. Así que, bueno, es muy prometedor empezar el año, digamos, con intenciones de trabajar en conjunto con preocupaciones compartidas y, bueno, y ahora hay que empezar a trabajar por ahí también en ordenanzas, salió el tema de ordenanzas que son muy antiguas, que hace falta ayornarlas, cambiarlas. ¿Por ejemplo? Todo lo que es incentivo, todo lo que ayudaba, digamos, a la industria, a la erradicación de industrias, a ayuda al comercio. ¿Qué han quedado, digamos? Claro, los emprendedores, son por ahí muchas ordenanzas que ellos mismos nos dicen, nosotros tenemos que salir a leerlas, no sabemos si están vigentes o no, es como que han quedado y decir, bueno, por ahí es una oportunidad y trabajar en conjunto en elaborar una sola ordenanza que, digamos, la preocupación del Estado es cómo canaliza los fondos que tiene disponibles para eso, en que sean lo más efectivo para toda la comunidad. ¿Hay reales incentivos en Tandil para, por ejemplo, erradicación de empresas, erradicación de industrias? Digo, conozco casos como, no sé, Cañuelas, el mismo Olavarría, Parque Industrial de Olavarría, donde el municipio le da incentivos fuertes en cuanto a eximisión de tasas, por ejemplo, durante un determinado tiempo. ¿Existen estas cosas en Tandil o no faltan? ¿Existen en un marco por ahí todavía no generalizado, no con un encuadre específico, cosa que es lo que nos decían, se está trabajando para lanzar próximamente a través de la Agencia de Cooperación e Inversiones que, bueno, tienen agenda el municipio y la universidad. Así que, a partir de eso, seguramente vamos a tener algo bien desarrollado para impulsar las erradicaciones en Tandil. Ese tipo de erradicaciones que también nosotros apuntábamos y consultábamos sobre eso, son interesantes porque, bueno, generan una cantidad de empleo de una vez importante y, bueno, Tandil es un lugar más que interesante para muchas empresas para erradicarse por muchas situaciones. Sí, ahora, eso es verdad, pero no son tantas las que se erradican y eligen por ahí lugares relativamente cerca a Tandil, que vos decís, bueno, ¿por qué Olavarría y no Tandil? Tengo conocimiento de algunas en particular, ¿no? Y probablemente ese trabajo que se está haciendo vaya a hacer que en el futuro próximo se erradiquen más empresas. Me parece que tenemos las características para, pero, bueno, no hemos encontrado, diríamos, la forma de venderlo mejor. Tandil tiene muchas cosas... Sí, o no se han generado las políticas necesarias para que eso ocurra. Puede ser. Y acá, digo, si bien hago cargo al Ejecutivo, pero por ahí todas las instituciones intermedias también tienen cierta responsabilidad en esto. Sí, seguro, porque hay veces que hay intereses encontrados, donde por ahí el tema ambiental también es una preocupación y, digamos, a veces uno tiene cierto resquemor y, bueno, la decisión no es fácil. Pero, bueno, el tema es estar preparado, estar, digamos, estar todos los actores unidos para tener en claro hacia dónde queremos ir y en función de eso es mucho más fácil. Correcto. Si no, no cuando venga la oportunidad empezar a discutir cosas que ya tendrían que estar de antemano conversadas y un poco aclaradas y saber realmente qué es lo mejor para Tandil. Ha habido ejemplos, digamos, de empresas que hemos perdido. Y hay emblemáticas que, bueno, que un poco sirve la enseñanza y otro poco, digamos, es ver... hay veces que son motivos que escapan en la localidad. Sí, sí. Yo tengo la idea de, digamos, por ahí a veces la incidencia de los impuestos locales no son los que determinan a empresas de esa magnitud a tomar esa decisión. Probablemente por eso me parece que a partir de esa enseñanza el trabajo que se está desarrollando va en esa línea, capitalizar esa enseñanza y proponer a las empresas para que se radiquen algo distinto. Correcto. ¿Cómo está la situación en los centros de la ciudad de Tandil? Atento a la crisis, atento a, bueno, el buscar precio. Marzo es un mes que generalmente tiene cierto movimiento. ¿Qué están percibiendo ustedes? Todavía la dinámica comercial no ha tenido un movimiento diferente al que traía. Puede ser muy tenue todavía o puede ser muy sectorizado. El centro en particular viene sufriendo eso hace tiempo y está a la vista. Nosotros, como decía Marco, estamos conversando. Ayer la charla con la gente de desarrollo local anduvo un poco por ese lado para tratar de promover un trabajo en conjunto que haga que el centro se vuelva a poner en valor a través de distintas cosas. Tenemos ahí una variedad de cosas que lo están afectando. La baja demanda y cierre de algunos comercios. Hay una parte que está en obra. Ahora tenemos el paseo del banco. Bueno, la idea es trabajar en conjunto para que el centro vuelva a tener una, digamos, una fisionomía como la que tenía, que ha perdido en algunos lugares cierto atractivo. Exactamente. Y bueno. La famosa esquina de 9 de Julio y San Martín. El otro día estuvimos hablando con gente de empleados de comercio. ¿Ustedes tienen alguna noticia en cuanto a cuándo se reactiva eso o no? No. Hemos tratado de tener algún contacto. La verdad que todavía no lo hemos logrado. El dueño misterioso. Sí, sí. Aparte, no sé si, bueno, como que recién ahora se está abriendo en muchas cosas. Digamos, hay un panorama de incertidumbre que yo no sé si tienen la idea definitiva. Por ahí el paseo del banco sí está más en concreto, más allá de si pueden avanzar o no. Digamos que ahora aparentemente se reactivan las obras. Me da la sensación de que no está claro cuál es el... Ah, no se sabría todavía cuál es el destino. Cuál es el destino, digamos, no... Pero sinceramente no... Si vamos por el aderezo o alguna otra cosa que pueda ocurrir ahí. No hablo de mostaza. ¿Eh? Digo que era lo que se decía, bueno, iba a venir a ir a ir a un paseo. Se dicen muchas cosas, en concreto no hay nada. Nosotros, como decía Marcos, queremos conversar con, bueno, los apoderados, los dueños, para ver cuál es la idea de qué quieren hacer en esos locales que son de su propiedad ahora. ¿Los apoderados sí son visibles, digamos? En un principio tenemos socios que tienen relaciones comerciales. No sé si a través de una persona interpósita o directa, pero la idea es conversar con ellos para ver qué idea tienen sobre eso y tratar de lograr un acuerdo para que las fachadas y la fisonomía se mantenga y no haya un cambio, digamos, para mal. Que si el cambio está, que sea para bien. Que se adapte también, ahí están en pleno centro a cielo abierto, con determinadas cuestiones y características que tienen que tener en cuenta también, ¿no? Sí, sí, uno nunca deja, digamos, de tener como futuro el concluir esa H de cielo abierto, de que siempre está la idea y, bueno, por un motivo o por otro se va dilatando. Pero, bueno, estas son dos esquinas emblemáticas que por ahí, y uno lo que pretende es decir, bueno, ya sabiendo cuál es el proyecto y que está activado, yo creo que la tolerancia, la paciencia de la gente es distinta, tanto los comerciantes como el transeúnte, porque el que anda por esa vereda, la verdad que, y si vos no sabes, digamos, te parece que eso va a quedar así o va a ir para peor, el ánimo es distinto, que si, bueno, son dos años que tenemos que aguantar esquivar la obra, pero va a quedar algo que valga la pena para... Pese a eso, digo, más allá de las dos esquinas emblemáticas, hay muchos locales cerrados. ¿No bajan los alquileres? Yo creo que sí, eso es un tema de mercado, los propietarios en la medida que se demoran o no tienen interesados, empiezan a bajar su pretensión. Yo creo que con la demanda actual y los alquileres que traíamos, hay como dos puntos que se tienen que volver a encontrar. No creo que los propietarios tengan mucha intención, salvo algún caso en particular, que tenga la posibilidad de esperar mucho tiempo, de no alquilarlo y de tener el local cerrado. En eso también, y un poco la charla también fue en esa línea ayer, con la gente de desarrollo local, la idea es generar algún incentivo para que, bueno, se puedan poner de acuerdo y que quien toma esos locales tenga algún incentivo a ponerlos, ya sea en la parte laboral o en alguna cosa que haga que vuelva a tener el centro y otros lugares también cierto dinamismo. ¿Incentivo por parte del municipio o el municipio como intermediario para fomentar esos incentivos? No, incentivos vía una ordenanza, un trabajo, diríamos, que quede en el tiempo. Nosotros siempre decimos que es muy difícil intervenir entre privados. Nosotros como institución no podemos intervenir entre privados, sí podemos trabajar en conjunto con las autoridades, en este caso locales, para generar algún incentivo de esto, generar alguna ordenanza, o generar algo que haga que quien quiera radicarse, en este caso en el centro que estamos charlando, bueno, tome la decisión de una manera más fácil porque hay un cierto acompañamiento. Marcos, Agustín, muchas gracias a los dos por molestarse hasta aquí. A vos, muy amables. Marcos Redolati, Agustín Usandizaga, presidente y vice de la Cámara Empresaria de Tandil hablando de varios temas. Nosotros hasta las 9 y media estamos en Tandil Despierta.